Venimos de una victoria, yo creo que Mantilla llegó y encajó bien con Marlon y con Millán, entonces por lo pronto pues seguir mirando esa estructura que nos dio buenas cosas, me parece que es seguirla perfeccionando y bueno, ya tenemos también digamos otra posibilidad en cuanto a estructuras para jugar no solamente acá de local sino también de visitante. El tema de Zambuesa bien, totalmente recuperado, fue un golpe fuerte que sufrió el día el compromiso que no lo dejaba pisar, que no podía estar, el dolor era algo fuerte y no lo dejó continuar, pero ya está en plenitud de condiciones y ya va a utilizarlo como todos. La única novedad que tenemos es Hugo Rodallega que tiene un problema en el isquiotibial que estamos mirando, lo ha hecho diferenciado, entonces un par de días tenemos entre hoy y mañana para definir si lo tenemos en cuenta. Si tapa, por qué no que tape los 90 minutos, ya eso también, porque es que Castellanos no se retiró hace 5 años, se retiró hace poco y es un jugador que ha jugado durante 20 y pico de años, o sea que no se le puede olvidar cuánto mide un arco de la cancha alternada, o sea es simplemente que esté bien del tema de su lesión que fue lo que al final lo hizo que se retirara, el carácter, la personalidad, el liderazgo lo tiene, entonces miraremos en cuanto a, por mí, que tapara quizás todo el partido, ¿cierto? Pero ya miraremos temas, estamos en esa situación, pero lo más importante es que la decisión tampoco afecte al equipo. Lo que quiero es que haya ese liderazgo y ese liderazgo lo tengamos dentro de la cancha, fuera de la cancha, porque al final eso es lo que yo como entrenador también necesito, que los jugadores también se vuelvan todos líderes en la cancha, entonces muchas veces uno también mira, revisa, analiza, porque es que no es fácil tampoco y debemos gestionar no solamente los futbolísticos, sino gestionar el camerino y eso es lo que queremos hacer.